a la Corte Suprema de Justicia para exigir respeto a la ley. De eso nos informa nuestro compañero Arnold Burgos. A las 11 de esta mañana fueron citados los miembros del BOC. Un grupo de ellos atendió la invitación y se apostó frente a las instalaciones del Poder Judicial. Arnold, aquí lo que estamos pidiendo es solamente respeto a la ley. La verdad que es increíble el alcance que tiene la capacidad de mentir de este gobierno. Confiamos cuando vimos la comunicación de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia que no iba a tomar este paso de ilegalidad y lastimosamente lo ha hecho. No sé por órdenes de quién. Lo que no hay aquí es república, lo que no hay aquí es separación de poderes. Parece que están a la orden de la llamada de un caudillo para tomar decisiones que le atañen a todo el país. Con pancartas en mano, los ciudadanos exigen respeto al reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia. A esta presidenta de la Corte Suprema, Raquel Ovando, y a la otra Martina Dubón, que respeten la constitución, que respeten las leyes secundarias de la Corte Suprema de Justicia. Ya hirieron el primer sarpazo que fue al Congreso Nacional. Ahora se quieren apoderar de la sala constitucional. Después se van a apoderar de la justicia en Honduras, politizándola. Y después va la dictadura. Mire, aquí lo que tenemos hoy es una convulsión de los poderes del Estado, propiciado por el partido oficialista, ya que quiere imponer en el abuso y el exabrupto de la fuerza, quedarse con los poderes, pero con solo una consigna. Eliminar a la oposición, callar a la sociedad civil, callar a los medios de comunicación para perpetuarse en el poder e instalar su agenda ideológica, como lo hemos venido diciendo en dos años. Ya vieron cómo han decaído en las encuestas, porque no le dan respuesta a los problemas estructurales, por el grado de corrupción, porque no han traído la CISI, no le han dado ni siquiera una promesa cumplida de campaña. Antes el golpista era yo, ahora es libre, dijo Romeo Vázquez Velázquez. ¿Quiénes son los golpistas? Estos han venido siempre acusando de golpismo a Romeo Vázquez desde el 2009, pero es lo mismo que estaban haciendo ellos ahí en el 2009, abusando del poder, dándole de golpe de Estado a la democracia, dándole golpe de Estado a lo que es el sistema republicano y queriéndonos llevar a una dictadura tipo socialista que conlleva la pérdida de todas las libertades y conlleva también la concentración de poder en las manos de unos pocos. Y eso es lo que están haciendo. Retomando el tema del objetivo de la toma, especialistas jurídicos expresan su opinión sobre lo acontecido en las coordinaciones de las salas del Poder Judicial. Esto es un golpe técnico al interno de la Corte Suprema, del Poder Judicial. Así como ya existe este golpe técnico al interno del Congreso con el que conversábamos hace rato, pues ya convivimos con él. Y en este vamos a tener que convivir. Desgraciadamente los políticos nuevamente hacen de las suyas y pues terminan haciendo lo que quieren con nuestro país sin importarles lo que en realidad se debería de seguir, que es un orden de precedencia que ya estaba establecido en el 2022 por esta misma Corte. La situación es delicada en este poder del Estado. Mediante la utilización de un acuerdo interno que hubo en el 2023 está cambiando esa rotación que debió haber sido por el abogado Fernando Padilla, el que debía de presidir este año. Pero eso no quita que el próximo año pues él pueda ser elegido puesto que ya se hizo una elección. Entiendo que se podría presentar un amparo, pero este amparo ¿quién lo va a resolver? La misma sala constitucional. Entonces el resultado va a ser que va a quedar como está, electa. Para muchos expertos ya no hay marcha atrás con la decisión determinada desde la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Con imágenes de Miguel Ángel Ordóñez, edición de Aldo Acosta, Arnold Burgos, HCH Televisión Digital. Y el expresidente Porfirio Lobo Sosa se ha pronunciado también a través de la red social X en torno a lo que ha ocurrido.